Cambias toda la atmósfera Llenas este lugar Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Abres el cielo sobre mí Llenas con tu poder Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Cielos se abren hoy, llueve de tu amor Espíritu Santo, Espíritu Santo Vienes con poder, fuego Arde en mí, Espíritu Santo Espíritu Santo Cambias toda la atmósfera Llenas este lugar Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Ven, abres el cielo sobre mí Llenas con tu poder Espíritu Santo, ven Espíritu Santo Cielos se abren hoy, llueve de tu amor Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo, vien Vienes con poder, fuego Arde en mí, Espíritu Santo Espíritu Santo, ven Llenas este lugar Llenas este lugar Llenas este lugar Espíritu Santo, llena este lugar, llena este lugar Derrama tu gloria, Espíritu Santo Cielos se abren hoy, llueve de tu amor Espíritu Santo, Espíritu Santo Vienes con poner fuego Espíritu Santo, Cielos se abren hoy, llueve de tu amor Espíritu Santo, Espíritu Santo Vienes con poder Espíritu Santo, llena este lugar, llena este lugar Derrama tu gloria, Espíritu Santo Llena este lugar, llena este lugar Derrama tu gloria, Espíritu Santo Llena este lugar, llena este lugar Derrama tu gloria, Espíritu Santo Llena este lugar, llena este lugar Derrama tu gloria, Espíritu Santo Oh, 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 oh Gracias por ver el video.